Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento hoy 1.006 cabezas encerradas en el día de la fecha, un conjunto de novillitos de vaquillona espectacular, muy buena la calidad, con precios similares a los de las semanas anteriores. Este día hoy el novillito entre 300 y 350 kilos, con valores entre 29 a 31.30, 31.40 fue el máximo, 31.70, perdón, el máximo novillito. Un novillo de 350 a 400 con valores entre 28.50 a 30 pesos, 30.50. Y un novillo un poquito más pesado, arriba de los 400 kilos, 420, 430. Un novillo que anduvo ahí alrededor de los 27, 28 pesos. La vaquillona muy similar, la ternera liviana de 300 a 350 con valores entre 30 y 31 pesos, bastante parejo. Y la vaquillona un poquito más pesada, con valores entre los 27 y 28, 28.50. La vaca muy similar, entre los 20 y 21 pesos, alguna vaca una manufa entre los 18 y 19. Y el ternero, bueno, siendo hoy la vedette del momento, terneros y ternera liviano de 100 a 150 kilos, con valores entre 36 y 40 pesos. Y terneros de 150 a 200 kilos, con valores entre los 33 a 38 pesos. En rasgo general es un muy buen reto. ¿Son precios normales para la época? Mirá, la invernada, te diré que son los precios que se están manejando hoy la invernada. Por ahí no acompaña el tema de la invernada con respecto al gordo. Estamos en la época que hay un poquito, hay salida de gordo. Te diré, no una super oferta, pero sí mucha oferta de gordo. Y con una demanda media, media trancada, los precios del gordo están bastante tranquilos. Que sin duda nada que ver en relación a la invernada, por eso la pregunta. Hoy te diré que la diferencia de un 25% entre el precio del invernada y el precio del gordo, casi 10 pesos de diferencia, es bastante considerable. Pero bueno, en la época del año que está el gordo en estos valores, el invernada es lo mismo. Próximo remate, próximo lunes acá en las instalaciones. Para todos aquellos que vean que quieran desenvender, tenemos tiempo hasta el miércoles para sacar la guía por los feriados de jueves y viernes. Semana cortita, así que nos vemos el próximo lunes acá en las instalaciones. Ingresaron a la venta 1.006 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 45 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 29 pesos con 85 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 85 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 90 centavos. Y toros, 20 pesos con 25 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto para invernada cotizaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 50 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate el lunes 12 de diciembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María.